Hace frío y estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un coquete en el pantalón Vos estás tan fría Como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca Y yo no sé qué hacer Yo esperé por la lluvia, no, no En la otra noche te veré por la lluvia dos horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste no Estás mojado Ya no te quiero En el circo Vos sos una estrella Una estrella roja que todo se va a imaginar Si te preguntan Vos no me conocías No, no Tengo un coquete en el pantalón Vos estás tan fría Como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca Que ya no sé qué hacer Que ya no sé qué hacer Pero si me dijiste loco Estás mojado Ya no te quiero Ito Como una estrella roja que todo se va a imaginar Solo se va a imaginar Que ya no te quiero No te quiero Pero si teoplanas No te quiero No te quiero Ah, 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 ah Tú esperas por la suya, no, no